Aquí te ve Y damos inicio a otra entrega más de nuestro programa Aquí TV Show Iniciando con nuestro nuevo horario de 10 de la mañana a 11 de la mañana Y antes de empezar queremos darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de llegar a cada hogar Y a todos ustedes de manera gratuita Les invitamos a que disfruten de esta programación Adelante Aquí te ve El sur de New York es noticias Deportes Farándula Espectáculos Sociales Toda la información que buscan los hipanos en Nueva York Búsquela usted también, manténgase 100% informado El sol de New York, el periódico que leen los latinos en Nueva York Celebrando Vilma's Bakery Consintiéndote porque trabajas mucho y un gustito hay que dárselo Vilma's Bakery ¿Quieres lograr ese sí? Está difícil Vilma's Bakery En Vilma's Bakery puedes encontrar lo más rico en repostería y panadería Porque tenemos bizcochos dominicanos para todas las ocasiones Flan, mil hojas, brownies, pan fresco y mucho más No importa donde estés, si pruebas regresas 29A Main Street, Harvestro, New York Con el teléfono 845-942-8200 Vilma's Bakery La vida es mejor cuando disfrutas de nuestro sabor Busca siempre nuestro loguito Y si no tiene este loguito No lo pongas en el carrito Sibao Mi Product Tradición de calidad Llegó Harvestro lo que hacía falta Town Liquor Store Aprovecha su gran variedad y sus muy buenos precios Tengo los mejores precios Invitarle a todos a que vengan y nos visiten Y aquí estaremos siempre dispuestos a brindarle el mejor servicio Town Liquor Store es el sitio a venir y a comprar Te va a coger los precios más mejores que tú vas a encontrar Anywhere en la Town de Harvestro Apruebe la más amplia selección de vinos Y póngale sazón a su relación Visitando a Town Liquor Store 25 Main Street, Harvestro, New York Con el teléfono 845-269-3260 Town Liquor Store Son Paz Dómen 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 D Bend Díaz band Don Díaz Jiu Thank you for coming out here tonight, guys. We are here at the music school, live at Maggie Spillane's in Fleetwood, Mount Vernon. And we have with us the Red Hots, who are our feature artists tonight. And I just have, if you can introduce yourselves with a camera, what is your name? My name is Petra. I'm Cynthia Preston. And your name? Russ Preston. I'm Cynthia's dad. Cynthia's dad. Hired me to play in her band. She hired you to play in the band. I get paid. You get paid? Oh, absolutely. That's amazing. You're a nice daughter, aren't you? He raised me to play in his band. That's what he meant to say. What's your favorite song? Desolation Row. Do you think music education is important? Absolutely. Why? Why? Because it expands the awareness of the world in the young, because music is so pervasive and such a collective experience in society that all young children should learn to love music, whatever it is, whether it's electronic music or old-fashioned blues. It doesn't matter, because it's all a collective experience. It's tribal. ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita se llama Kill and Jive. Es de un grupo de los 30. Se llaman The Cats and the Fiddle. Y es una canción súper rápida y tiene mucho sentimiento. Y es muy divertido cantar. Me encanta. Me lleva a otro, a otra época. A otra época. Muy bonito. ¿De dónde eres? Yo soy de Hungría, pero yo viví en Colombia, viví en Buenos Aires. Estudiaba español muchos años. Viajé por toda Sudamérica. Lo hablas bien. Lo hablas bien. What's your favorite song? My favorite song is Kenny Rogers' The Gambler. Really? Oh, yeah. I love that song. Can I sing more of it? You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time and day for counting when the dealing's done. And that's what that music playing in the background. Yes, yes. Music for all. Yes. Great. Thank you for having us here at the Music School Live. And we look forward to seeing you and following you guys on Facebook. All right. The Red Hots. At a local town near you. Thank you. ¡Suscríbete al canal! 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 la que nos gusta a todas las mujeres y les quiero decir algo en materia de moda está casi casi todo dicho cuando les digo casi casi todo dicho es porque hay algo donde siempre hay muchísima tela que cortar y es en las tendencias y vamos a hablar de eso en este momento porque vamos a ver qué es lo que está lo que sigue en tendencia para este año 2016 y qué es lo que tenemos que guardar en el closet si quieren regalarlo o botarlo donarlo o simplemente ponerlo por ahí guardadito por un tiempo porque ustedes saben que la moda se recicla bueno y también vamos a hablar un poquito más adelante de los colores que están en tendencia y de un poquito de maquillaje pero para empezar con materia de ropa vamos a hablar de los no de los que se tienen definitivamente sale de circulación en el año 2016 una prenda que se llevó mucho en el año 2015 que estuvo furor que teníamos varias todas las mujeres y cada día se hizo más grandes fueron los pantalones rotos empezamos así como con un rotito y ya los mantalones llegaban de los tobillos casi hasta la mitad del muslo con estos grandes agujeros muy atractivos a veces muy sexy pero muy repetitivo ya se puso demasiado repetitivo y ya ese pantalón este jeans roto este boyfriend roto o este pantalón entubado roto tiene que miren guardarlo en su closet hasta nuevo aviso ahora viene el pantalón limpio con talle alto con una camisa blanca para ahora que venga el verano y para este invierno con un suéter de tortuga una blazer una chaqueta bien elegante pero nada de agujeros por ninguna parte ok también otros de los no que tenemos que guardar también en ese closet o simplemente botarlos yo nunca me la puse porque bueno con este pesito que tengo ahorita este no me lo voy a poner no me la verá puesto pero son las faldas anchas que llegan hasta los tobillos de flores todos los que son flores todas estas faldas fabulosas que la puso muy de moda jennifer lópez cuando le dieron su estrella en el paseo de la fama de hollywood que es estas faldas muy trabajadas muy encampanadas unas de noche unas para el día con flores y muy bajas de la mitad de la pierna también salen de circulación así que guarda esa faldita que ya no la vas a necesitar otra de las prendas y vamos a tener por allí tenemos la imagen bien interesante de esta prenda es los flecos vimos en el año 2015 carteras con flecos vimos muchas chaquetas con flecos muchas blusas que tenían la tela recta hasta la mitad del torso y de ahí para abajo eran flecos eso también sale en circulación mi gente querida así que las mujeres que les encanta andar en la moda y que pues les gusta seguir la moda ya saben que estas tres tendencias salen para este año 2016 en materia de colores bueno vienen mucho otra vez los colores como laranja viene otra vez el rojo borgoña que es un color muy poderoso y también vamos a ver a regresar otra vez a lo que es el blanco y los colores pasteles y en materia de maquillaje el negro para los ojos como el smoke ice sigue en furor es una tendencia de ojo que le queda bien a todas las mujeres de todos los tonos de pieles de todas las razas es una tendencia de maquillaje muy elegante que es muy sexy que realza mucho la personalidad y la y le da mucha vida el rostro y sigue en tendencia un clásico de la moda que vuelve muy fuerte ya el año que viene el año pasado vino un poquito tímidamente pero en este año 2016 y viene con todos los hierros es el labial rojo así que sal corriendo a buscarte tu labial rojo porque ese es el que viene para el 2016 y el rímel siempre el clásico de toda la vida el rímel negro así que ya lo saben mujeres lo que tienes que hacer para que estés en tendencia para que estés en la moda en este año 2016 y bueno ya para terminar les quiero decir que si quieres seguir las tendencias en la moda pues muy fácil tú no tienes que ir a la semana de la moda la ciudad de nueva york y tienes que gastarte grandes cantidades de dinero con unas revistas carísimas solamente lo que tienes que ver es en televisión programas como éste en tus revistas favoritas en internet qué es lo que están gustando las celebridades hoy día el mundo de las celebridades es un billboard esto es un advertising esto es comercial de por todos los lados una jennifer lópez una que hay de castillo todas estas mujeres que están siempre en el spotlight lo que ellas visten es lo que saben así hay muchas tiendas que saben cuáles son que tienen todas estas modas las tendencias a muy buen precio así que ya sabes si eres de las que te gusta la moda la moda no incomoda síguela a buen precio y no te pierdas siempre nuestra sección acá en aquí tv show que es nuestra sección de aquí tv moda para que estés al día en materia de moda que es un mundo fascinante el mundo que genera muchísimos empleos y que además de eso es un mundo donde la creatividad y el arte está a todo lo que da no compres nada que sea imitación ok porque le estás haciendo un daño muy grande a la industria los queremos muchos mucho empeño labramos sueños de libertad día a día más dominicanos aquí allá en la sangre llevamos el rico sabor de la tierra que nos hace alegres y triunfadores aquí sabor dominicano de zibao y busque siempre nuestro loguito y si no tiene este loguito no lo pongas en el carrito si va a mi producto tradición de calidad el sol de new york es noticias deportes farándula espectáculos sociales toda la información que buscan los hipanos en nueva york búsquela usted también manténgase 100% informado el sol de new york el periódico que leen los latinos en nueva york para mantener una piel bella saludable y radiante llegó la perla con esta crema dile adiós a las estrías arrugas manchas de sol y cicatrices la perla búscala ya en la perla product.com y en romana couture llámanos al 7 18 4 6 6 14 00 la perla belleza y pureza amigas que honor para mí poder estar compartiendo con una personalidad tan importante no solamente para la cultura dominicana sino para la cultura afroamericana y él es el doctor James ¿Cómo se siente? Welcome to Aquí TV Thank you How do I say in Spanish? Gracias Gracias, thank you for having me here Well, for us all at Aquí TV is an honor to be sharing this segment with you Not only because of your relationship with the Dominican culture But also for your knowledge in the African American culture And we're going to talk about it a little bit But I want you to tell me now What do you understand is the connection that the Dominican Republic has with the African culture? The Dominican Republic, probably more than any culture in the Caribbean, is African I would say the Dominican Republic is more African than Jamaica More African than Trinidad Maybe the only competition is Cuba When you look at Dominican music, African Dominican food, African Dominican dance, movements, African And you, of course, I am, you know, by initiation, Ana Santeros I'm a Babalorisha of Oya And so, when we look at Santeria in Dominican Republic Africa That's Africa That's the African religion tradition But, you know, I mentioned to you earlier In 1968, I was in Dominican Republic with Pina Gomez The Dominican Revolutionary Party Before the Americans abruptly pushed us out And I've always been a very strong supporter Of the Dominican people's aspirations to be free Especially from American dominance And we haven't achieved it yet But we will My father-in-law happened to be from the Dominican Republic My daughter-in-law, who's expecting a baby in about 12 days Is from the Dominican Republic So, I have a strong tie with the Dominican Republic But the people of the Dominican Republic Come from Africa They come from the Tainos and the Caribs They come from Spain And those three cultures amalgamates But the dominant theme, if you look at the language You would say, oh, Professor Small I speak Spanish And I would say, I would challenge you You speak an African-Spanish Creole Which is not the same as Spanish And if you go to Spain You and them will have an argument Over what you're saying You know Because you're speaking You're using a Spanish vocabulary And an African grammar structure In your speech And that makes your speech different From someone from Valencia And I was in the American military I was stationed in Valencia Alicante Spain For many years So I learned a lot about those cultures as well But Dominican is one of the first places That Africans were brought As enslaved persons But we brought with us our culture Our food Our values Our religion And we never let it go So if I want to find Africa And somebody says Go to the Caribbean to find Africa I would not go to Jamaica I would go to the Dominican Republic Because I would find more Africa there The way the family is structured Family relationship The food And the way the food is prepared The rhythm and the music Oh, that's right out of Africa And something funny Dr. Small Is that for some reason Many Dominicans Don't like to hear that And I have a problem with that However Because of the information That you have shared I am going to personally And publicly Invite you to our show So that we can go in deep Into those Beliefs And real truth Of who we are But I know you mentioned Something about music And I do want to ask you How do you think The music You know And the African music And rhythm Relays to our music In the Dominican Republic And as Latinos Yeah I remember about It was 1983 I was in Togo And I heard this music And I thought it was Dominican So I'm out dancing And I I was trying to do All of the Latin dances And it was They didn't know Where Dominican Republic was So I'm saying Wait a minute But you're playing the music They said No This is Togolese music The music Is the same The rhythms The beats The counts The same And the dance Dance steps The same And so That's why When I think Of Dominican Republic I see more African there And I know It's a pretty Strong Catholic nation But all of us know That Santeria Is everywhere And even When you Go to church If things Are not going well You go see The santeros Before you see The priest Okay So What is santeria It's the Religion we brought From Africa And we married it With Catholicism To make a union They call us Sanctitism And so We put the two Together To make one And No one does it Only Cuba Can compete with you With their Luco May In the whole Caribbean And then of course Brazil You know But even here In America Black people Didn't want to Identify with Africa It's only in the Last two decades That we've really Began to say We're African To accept it In other words But for many years Being rejected It's Now With that being said I mean How do you feel About the way The society Is transitioning How teens How youth Are trying to Fit in another Culture That they really Don't belong What can you Say about that Or How can you Compare it To the 1960s The key Is to study History History And culture Is the key Because it Grounds you It gives you Self value Self worth Self esteem And self respect When you can Refer back To your history And look at The great things Your ancestors did Then you can See models For yourself And you can Compete with Anybody in the world So in other words Are you saying That our youth Are lacking Those principles And they trying To fit anywhere Right They're lacking Those principles Of self worth Self value Self esteem Self respect Because their culture And history Is being Kept away from them Or being made To be less than What it is So they look up To other people's Culture Other people's history Other people's values But even just in Dominican Republic If you go back In history There never would Have been a Haitian revolution Except for Dominican Republic People don't know Toussaint L'Overture Who leads the Haitian He was trained In the Dominican Republic Dessaline Who won the revolution In Haiti Against the French Was trained In the Dominican Republic So was Henri Christophe The second president Of Haiti So just that Little piece Dominican Republic Trained the three Main leaders Of the Haitian Revolution Okay But do we know That history You know We do We just Don't Share it Right To put it in place So it can make sense To us You know Even When I was At city college Teaching Our New York City councilman Oh god I forgot his name But he was The Dominican student Radical student Leader at city college Now he's City councilman At New York My classmate Who was also One of the radical Students with me Then He's now A Dominican Representative In the city council How many people Know How much Influence The Dominican Community Have had On New York City politics New York City government And how education In New York Is articulated That's our history We need to study We need to know Our history You know No Because Puerto Rico Is tied to America Differently We tend to see The Puerto Ricans Role But the Dominican Population Is as large As the Puerto Rican Population But no one Talks about the role Of the Dominican In New York Politics You know And so It's a question Of studying Our history And teaching it To our children Study our culture Teach it to our children Let them know That you have The blood Of the Taino Indians In your veins Who were they What was that culture What were they like As a people Much of the language That you speak That you say Is Spanish You have Taino words In it You have African Words in it You have Taino grammar You have African grammar And that makes up The language But if you don't Know that You just say I'm Spanish You know And But if you went To Spain They will reject you And say you're not So you have to say Why Because they recognize You have more You know So It's a fantastic culture Wow Señores Espero que todos ustedes En casita Puedan apreciar La importancia De esta entrevista Y lo importante Que es Conocer nuestra historia Estudiar Conocer nuestra identidad Y nuestros ancestores Así que Dr. Small Thank you so much As I said We will have you again On Aki TV Because there's a lot Of information That I would like To learn And you're going To teach me Spanish So I'll say gracias And then I hope That when I come back I will go to my Daughter-in-law And say You got to help Your father Learn some Spanish Of course Of course And remember Our trip to Africa In March For the African Music Festival And we hope To take Dominican Bands with us So that Africa Can be introduced To the Dominican Republic Musically They already have Been the musicians But the population Need to be And the Dominican Musicians Can be introduced To the African Musicians So we'll be doing That the first week In March For the African Music Festival That's very interesting Dr. Smoll So for any artists You know Not only Dominican But Latino Who are interested In this trip to Africa How can they contact you? Contact our sister Al Al is our organizer For the whole project So amigos Ya saben Si están interesado En participar En ese viaje Para Africa En marzo Para intercambiar La cultura De nosotros No solamente La música La comida Y muchas cosas más Pueden contactarse Con los números Que se han En pantalla Dr. Smoll Thank you once again And we hope to see you Again On our screen At KIT TV Show And thank you So so much Gracias 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 Amigos Continuamos con más De KIT TV Show El Sol de New York Es noticias Deportes Farándula Espectáculos Sociales Toda la información Que buscan los hipanos En Nueva York Búsquela usted también Manténgase 100% informado El Sol de New York El periódico que leen los latinos En Nueva York Una nueva madre Aprende a patinar Y con una pierna rota Va a terminar No tienes que ser perfecto Para ser un padre perfecto Miles de hermanos Que esperan ser adoptados Que aceptarán tal como eres Hola soy Aguilda Cordero La fundadora de Emergency Rights Los invito que vengan a visitarme A la oficina de nosotros Cuando tengan una emergencia Si tienen una emergencia Como un crisis de fuego Pueden venir aquí Tenemos muchos también Senior citizens Que vienen aquí A mi oficina Y han venido Que necesitan ayuda Con home care Y servicios De ayudarles Llenar las aplicaciones Papeles Y aquí se les hace Todo ese servicio Nosotros podemos ayudarlo Y la gente viene aquí Nosotros les podemos dar ropa Les dimos sillas de juera A la gente que la necesitan Siempre hay de todo aquí Hola soy Henry Martínez Con Judith Rivera Los invito a todos los latinos Para que vengan A Emergency Rights A cualquier emergencia Que necesiten 337 de Isla 138 Al lado de Alexander y Willis En el Bronx, New York Y el teléfono aquí Es 718-484-8090 Hola Perdona que llegue tarde Pero me fui a hacer mi mamografía Hace tiempo que yo no me hago una A nuestra edad Debemos hacernos una Todos los años Ay, tú tienes razón Ven, vamos a tomar una foto Oh man Una de cada ocho mujeres Desarrolla cáncer de seno Una mamografía puede detectar cáncer temprano Y salvar su vida En el Día de las Madres Recuerdenle a las mujeres mayores de 40 años Que se hagan una mamografía cada año Los hospitales públicos ofrecen mamografías A bajo o sin costo Llama al 311 para más información Soy Aleida Castillo de MamiBionica.com Y hoy les trago 5 pasos Que debe tomar Antes de empezar su propio negocio De cuido infantil En su casa En el estado de Nueva York El paso primero Debe llamar al estado Registrarse para una orientación Llamar al departamento de familias y niños Paso número 2 Debe registrar el nombre de su negocio De su daycare Con su ciudad O con el estado Paso número 3 Debe asegurar su negocio Paso número 4 Debe buscar una casa Donde debe operar su negocio Y tener su seguro en mano Para tener más suerte Y el paso número 5 Debe sentarse y escribir inventario De todos los equipos adecuados Que va a necesitar Para operar su negocio Si necesita ayuda Con este proceso O más Llame al 212-561-0922 O visite MamiBionica.com En este reportaje Les presento Un informe Realizado por la Organización Mundial De la Salud Y las Naciones Unidas Que revela Que la ingesta del alcohol Supera las muertes Por accidentes de tránsito Por enfermedades contagiosas Y por otras cosas más Cada día son más Las personas Que mueren a causa De la ingesta del alcohol La Organización Mundial De la Salud En su informe Dice que una de cada 20 personas fallecidas En el mundo Muere por alguna De las más de 200 Enfermedades Vinculadas a este mal El alcohol Daña a mucha gente Porque no se controla La gente Después de que toma Y eso pues La salud Del hígado Y todo eso Pues sí Les va mal Con todas esas cosas Advirtió Que ante el aumento De la población En el mundo Y del consumo Previsto del alcohol Las muertes Imputables Podrían aumentar más Si no se ponen En marcha Políticas de prevención Eso es muy negativo Eso es algo Que debe parar No es positivo Es algo que Afecta la salud Y también La concentración De eso Es muy grande Y hace Es malo No es bueno No es bueno Es eso La gente De conoce Que el alcoholismo Es una enfermedad Física, mental Y espiritual Y de fatales consecuencias Es progresiva Insidiosa Por ende La gente No toma control Cuando comienza a tomar No se da cuenta Del daño que se está haciendo Pero sin ayuda El alcoholismo Es muy difícil de controlar Se necesita ayuda Una sola persona No puede Por sí solo Dejar de beber Si está en la etapa De tomador compulsivo Un estudio revela Que un 5.9% De los fallecidos En el mundo 7.6% En hombres Y un 4% En mujeres A causa De las enfermedades Infecciosas Accidentes de circulación Heridas Homicidios Enfermedades Cardiovasculares O diabetes Entre otros Tienen alguna relación Con el consumo Del alcohol La situación Debería Empeorar A medida Que los países Más poblados Del mundo Aumentan su nivel De vida Sobre todo En la India Y en China Mientras que En América Europa Y África El consumo Se mantiene No hay una medida No hay nada Que haya hecho Las autoridades A nivel mundial No solo Que Estados Unidos Para prevenir eso Así que Llamamos la atención Sobre ese flagelo Que está pasando Porque es penoso Que haya más muertes Por consumo de alcohol Que por enfermedades Contagiosas Podríamos decir Si estás pensando Darle un cambio A tu vida Radical En este 2016 Quiero que sepa Que es el tiempo Indicado Si estás pensando Que carrera Iniciar En este nuevo año Quiero que sepa Que tengo unos consejos Que son perfectos Para tu camino Al éxito Te aconsejo Que no te muevas Y preste mucha atención La educación Es una de las herramientas Que te ofrece Bienestar Y crecimiento económico Por eso Te presento IDI El centro de aprendizaje Más completo Del área triestatal Donde todos los estudiantes Sin importar Sus circunstancias Tienen la oportunidad Y el derecho A una educación superior Llámano A los números Que están en pantalla Para obtener tu certificado De auxiliar de salud En el hogar Puedes hacerlo En tres semanas Y si estás interesado En obtener el certificado Para cuido de niño Lo puedes realizar En solo siete semanas Y para las personas Que necesitan Obtener El diploma Equivalente A escuela superior Conocido como el GD Lo pueden hacer En solo siete semanas Y si quieres realizar Tu carrera Como técnico En mantenimiento De edificios En el área De electricidad Plomería Operador de boiler Y contaminación ambiental Puedes obtener Tu certificado En solo 20 sábados Y para esas personas Que le interesa El área de seguridad Pueden obtener Su certificado De security guard En solo dos días Contáctanos A los números En pantalla Y recuerda Mencionar El código Aquí te ve Para obtener Tu membresía Gratis Y vamos a hablar Con nuestra gente En la calle Sobre las resoluciones Para este 2016 Cuáles son esos planes Esas metas Esos propósitos Para este 2016 Me compro una casa Me compro un carro Tengo una novia nueva Me divorcio Dejo Dejo de engordar Charlie Me hace señas Aquí que la gente En el 2016 Desde enero Dice Yo voy a rebajar Voy a adelgazar Todo el mundo Se comió todo En diciembre Vamos a ver Cuáles son las resoluciones Para este año Que tiene nuestro público Para compartir Con todos ustedes Estoy con Rómulo Zorrilla Que tiene muchos planes Para este 2016 Empezando con cuáles Cuáles son sus metas De este nuevo año Mi meta Bueno cuando Dentro de un tiempecito Y me hacen todo domingo De retirada De retirada Sí porque ya tengo Como 19 años aquí Aguantando este frío Aguantando este frío Sí Bueno pero nosotros Les deseamos Todo el éxito del mundo Con su meta Póngase a ahorrar Para lograr sus parnes Y que Dios le bendiga La familia tan linda Que tiene Que ya estamos hablando Otras cámaras Sobre eso Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Por entrevistarme Feliz año para todos Gracias muy amable Ok gracias Gracias Muchas salud Mucha paz Que la gente Tenga en el corazón Un poquito mejor Esas son sus metas Para este nuevo año Sí Y que salga Ajilas de Clinton Sí Ay muchísimas gracias Mira que pensar Tan bonito Cuáles son tus metas Personales Que tú quieres Este nuevo año Estudiar Trabajar Yo quiero trabajar Yo quiero trabajar Tuyay Eso que yo quiero Trabajar Y ser un tullante Que va a ganar Aviladell San Domingo Aviladell Dominicana Va a ganar Ese mejor que hay Aviladell Que va a ganar Porque ese poder Ese poder Yo le digo Yo le digo Que vamos Que vamos Para adelante Va tuya Y bien Que hace Trabajar Y estoy con Eddy Otro dominicano Macer ya tiene Novia aquí Eddy está buscando Una novia También para este nuevo año Pero claro Una mujer bonita Bella así como tú Ya tú sabes Y con billetes Y con billetes Bueno aquí hay belleza Vamos a ver si el dinero está Eddy alguna propuesta De trabajo que quieras Nueva Te quiere ir para tu país Vacaciones Algo más No que me prefiero Quedarme aquí Tranquilo Porque tú sabes Cómo es Aquí trabajando Claro Y el frío Mantiene la carne Bueno un saludo Para allá Para Villaduarte Santo Domingo Allá mi gente Que lo quiero mucho Sabe que lo amo Y lo quiero Y aquí Que nos veamos pronto Aquí Eddy Para mucho rato Muchísimas gracias Villaduarte Villaduarte También su saludo Seguimos con más Vale Estamos con otro Televidente De nosotros De aquí TV Show Cuáles son sus metas Mi don Para este nuevo año Bueno Mantenerme más firme Con la familia Como siempre lo he sido Y que la familia De allá Que impongan a sus hijos A trabajar Como el señor De lo mío A traerlo aquí Para que trabajen Que no vengan a robar Y que no vengan a usar droga Y que la droga Que la meta toda en un barco Y me den el barco a mí Que lo voy a plotar Muchísimas gracias Don Muy amable Feliz año nuevo Seguimos con mucho más Señores Y nos encontramos con Rafael En el centro de Washington High En la 207 Una de las calles Más concurrida Por todos los dominicanos ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le trata Este 2016? Bueno 2016 creo que me trate Bastante bien Principalmente a mi mamá Y a mi familia Y a mis hijos Que lo más importante ¿Qué usted quiere Para este 2016? ¿Usted quiere rebajar? ¿Quiere más dinero? ¿Una novia? ¿Una esposa? ¿Qué es lo que usted quiere? Una novia o una esposa Porque no tengo nada mi amor Tengo tres hijos con tres mujeres Pero no tengo a nadie Tiene tres hijos con tres mujeres Y ahora quiere una novia Una novia también Para pasarla junto Mi amor Con ella Pero ya para quedarme con ella Para ser tu vida Porque no tengo a nadie Tranquilita O sea que usted acepta Que yo sea su novia Pero ven acá Si tú quieres Vamos a mejorar Me voy a casar Señores Me voy con ella Me voy Bye 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 Charlie A casar Bye Celebrando Vilma's Bakery Consintiéndote porque trabajas mucho Y un gustito hay que dárselo Vilma's Bakery ¿Quieres lograr ese sí? Está difícil Vilma's Bakery En Vilma's Bakery Puedes encontrar lo más rico En repostería y panadería Porque tenemos Biscochos dominicanos Para todas las ocasiones Flan Mil hojas Groundies Pan fresco Y mucho más No importa donde estés Si pruebas regresas 29A Main Street Harvestro, New York Con el teléfono 845-942-8200 Vilma's Bakery La vida es mejor Cuando disfrutas De nuestro sabor Mucho empeño Labramos sueños De libertad Día a día Más dominicanos Aquí y allá En la sangre Llevamos el rico sabor De la tierra Que nos hace alegres Y triunfadores Aquí Sabor dominicano De Sibaomi Busca siempre Nuestro loguito Y si no tienes Este loguito No lo pongas En el carrito Sibaomi Product Tradición de calidad Llegó Harvestro Lo que hacía falta Town Liquor Store Aprovecha su gran variedad Y sus muy buenos precios Tengo los mejores precios Invitarle a todos A que vengan Y nos visiten Y aquí estaremos Siempre dispuestos A brindarle El mejor servicio Town Liquor Store El sitio a venir Y a comprar Te va a coger Los precios Más mejor Que tú vas a encontrar Pruebe la más amplia Selección de vinos Y póngale sazón A su relación Visitando a Town Liquor Store 25 Main Street Harvestro, New York Con el teléfono 845-269-3260 Town Liquor Store Si estás pensando Darle un cambio A tu vida Radical En este 2016 Quiero que sepa Que es el tiempo Indicado Si estás pensando Que carrera Iniciar En este nuevo año Quiero que sepa Que tengo unos consejos Que son perfectos Para tu camino Al éxito Te aconsejo Que no te muevas Y preste mucha atención La educación Es una de las herramientas Que te ofrece Bienestar Y crecimiento económico Por eso Te presento IDI El centro de aprendizaje Más completo Del área triestatal Donde todos los estudiantes Sin importar Sus circunstancias Tienen la oportunidad Y el derecho A una educación superior Llámano A los números Que están en pantalla Para obtener Tu certificado De auxiliar De salud En el hogar Puedes hacerlo En tres semanas Y si estás interesado En obtener El certificado Para cuido de niño Lo puedes realizar En solo siete semanas Y para las personas Que necesitan Obtener El diploma Equivalente A escuela superior Conocido como el GD Lo pueden hacer En solo siete semanas Y si quieres realizar Tu carrera Como técnico En mantenimiento De edificios En el área De electricidad Plomería Operador de boiler Y contaminación ambiental Puedes obtener Tu certificado En solo 20 sábados Y para esas personas Que le interesa El área de seguridad Pueden obtener Su certificado De security guard En solo dos días Contáctanos A los números En pantalla Y recuerda Mencionar El código Aquí TV Para obtener Tu membresía Gratis Así es Por motivo De la Navidad Y sus 46 aniversario La empresa Cibao Meat Products Realizó un encuentro Con sus empleados En el que entregó Certificados de reconocimiento Regalos Y dinero En efectivo Durante 20 años La empresa Cibao Meat Products Realiza un encuentro Con sus empleados Y las festividades Navideñas Y de fin de año En la actualidad Esa empresa De embutidos Cuenta con una empleomanía De 75 personas De los cuales 12 fueron premiados Por su buen desempeño Durante este año Que recién finaliza Y 7 por su lealtad Y permanencia A lo largo de los años Julio Isidor Y su esposa Lucid Isidor Realizaron una rifa De electrodomésticos Canastas Tableta Y dinero en efectivo A todos los empleados Al mismo tiempo Demostrar satisfacción Por su eficiencia Su entrega Y dedicación Yo sé que todos Son muy buenos empleados Todos son Tremendamente Trabajadores Pero Como es natural En esta oportunidad Tenemos que reconocer A aquellos Que de una forma u otra Se han destacado Por encima De la mayoría Como siempre Me toca a mí Darles las gracias A ustedes Porque sin ustedes Sibao Meet No existiera Hoy estaba Víctor relajando Que cuando yo me voy De vacaciones Él es que se queda encargado Lo estoy dejando encargado Pero él nunca está aquí Pero también Él dijo algo Una vez yo estuve Llevando a su padre Al aeropuerto Y él me dijo Tenemos que cuidar A Sibao Porque Sibao Porque Sibao es de todos nosotros Y es verdad Nosotros contamos con ustedes Pero ustedes cuentan con nosotros Hagamos el trabajo De vender Porque hay que cobrar Hay que pagar renta Entonces Sibao es Parte de ustedes Y ustedes son parte En ese mismo orden Los empleados Agradecieron la iniciativa Una vez más Agradeciendo La familia De Sibao Meet Por este reconocimiento Por pensar en mí Y vuelvo a decir Que con amor De corazón He entregado Lo mejor de mí Gracias La celebración Del 46 aniversario De Sibao Meet Terminó con un almuerzo Y la gran rifa Donde fueron beneficiados Varios de sus empleados En Nueva York Aracelis Carvajal Les informó Señores Hemos llegado A la parte final De nuestro programa Y queremos recordarles Que tienen una cita Con nosotros En el mismo canal Y a la misma hora Así es Mi gente querida Bueno Les quiero decir Que la he pasado muy bien Que ojalá Que todos los programas Sean como este Y lo que se oye Aquí Cuando estamos Fuera del aire Y lo que escuchamos Por acá es Bueno Candela Pero así somos Los hermanos Para que Deja a Charly Le dan un chance Ay Dios mío Este Es que como dije Que iba a adelgazar Me están haciendo Oin, 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 oin Oh my God Ay caray Bueno no importa Vamos a darle A las redes sociales Claudia para Como mis piggies Mi gente Bueno me pueden seguir En Claudia Carolina Marina Morales En Facebook Y también en Claudia C. Morales A través de Instagram Yo Más que complacida Que ustedes me hagan Un friend request Sígueme y te sigo Y allí vamos a ser amigos Pero para siempre Y recuerden Que pueden enviarnos Un mensaje Su opinión Sobre el programa Pueden también Enviar un tema Que quieren que nosotros Desarrollemos Y también Si quieres ser Nuestro próximo invitado Para el segmento De la comunidad Las puertas están abiertas Y nos vemos La próxima semana No puedo contigo Es el Charlie Chica Ya Ay caray Aquí te ve 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 ¡Gracias!